La empresa Aguas del Páramo de Sonzón realizó en el transcurso de esta semana la intervención de uno de los sumideros de la plazuela de Henao. Se trata del sumidero ubicado en la carrera sexta con calle 13, en la vía que comunica con el barrio Buenos Aires. Los trabajos consisten en la reparación de la rejilla que se encuentra en la vía detrás del Coliseo, con el objetivo de que se disminuya la afectación a los habitantes de la zona, dado que presenta inconvenientes de estructura, está floja la rejilla y genera ruidos y problemas de movilidad. Básicamente el trabajo consiste en la aplicación de una instalación de una losa en concreto, ahí en la parte central donde se ubica la rejilla, y en los lados va a quedar la rejilla, pero dividida de forma que no tenga tanto contacto con los vehículos. Dado que el peso de los vehículos, de los camiones, va afectando la estructura como tal, el ajuste de la parrilla. Con motivo de estos arreglos, la vía estará cerrada durante dos semanas, por lo cual la circulación de vehículos debe realizarse por vías alternas, evitando así contratiempos en la movilidad y el transporte. De forma que los vehículos no vayan a afectar el proceso de braguado del concreto. Y ya por medio de la inspección de tránsito, se determinó habilitar la vía de salida por la carrera nueva entre calles 13 y 16, por el hospital nuevo, para evitar que se afecte la construcción y el secado de la losa de concreto.